Bueno, estamos aquí una vez más, dando un saludo a todos los que nos escuchan, nos siguen. Queremos darte muchas gracias por el hermoso feedback, la hermosa respuesta que estamos teniendo en Facebook. La gente nos está escribiendo y poniéndonos muy lindos comentarios en Facebook, en el mío, en el de la iglesia. Pueden buscarlos como Roger Juárez dentro de Facebook o también en ministeriosiloé.com, ministeriosiloé.com o también en YouTube. La gente nos está escribiendo, estamos muy contentos, le damos muchas gracias a todos ustedes y al Señor por esta oportunidad que tenemos de compartir. Nuestra necesidad, nuestra intención, mejor dicho, hoy en día es solamente darte una palabra de fe que sirva para empujarte a creer a aquello que Dios está mandando sobre su pueblo. Tú agarres esta palabra de fe y te apoderes de la bendición de Dios que Él ha mandado sobre nosotros. Tú agarres la sanidad para que tú te apoderes de la bendición, para que tú te apoderes de las promesas, de la prosperidad y todo lo que Dios nos ha prometido que están en sus riquezas en gloria para nosotros. La intención nuestra es bendecir. Y estoy otra vez con Jeffrey, que está con nosotros una vez más. Saludos a Jeffrey. Es un placer para nosotros de nuevo estar aquí con el Pastor Roger y compartiéndole una porción de la palabra, compartiendo este tema que vamos a traer hoy que es acerca de la sanidad. Muy contento también de poder disfrutar de ustedes que nos están viendo y poder darles o mandarles esta palabra profética de sanidad. Tal vez ustedes estén pasando por una situación difícil. Tal vez cáncer, sida, enfermedades terminales, enfermedades como hepatitis que estamos hablando ahora en la radio. Enfermedades aquellas que no sabemos en este momento. Pero esperamos que Dios traiga la sanidad en el día de hoy en el nombre de Jesús para todos ustedes. Amén, amén. Habitualmente nos acompaña Walter. En este momento no está. Está un poquito complicado con algunas situaciones. Pero queremos nosotros darte saludos también de parte de Walter Hernández. Bueno, el tema, como ya dijimos, es sanidad divina. Dios nos ha prometido, Dios, a nosotros sanidad de manera sobrenatural. Una de las cosas que hemos adquirido cuando aceptamos a Jesús dentro de ese paquete, como decimos, es sanidad y salud. Así que nosotros creemos firmemente que hay sanidad para el pueblo. Así que queremos mencionarte algunas cositas que van a ser de gran utilidad para tu vida y acerca de la sanidad. Primero tenemos que identificar algunas cosas en cuanto a la enfermedad. ¿Por qué vienen las enfermedades? En primer lugar, vamos a destacar algunas y te vamos a decir, la enfermedad viene a veces como castigo. La enfermedad viene a veces como un castigo, como lo dice el libro de Números, capítulo 12. Ahí se da este episodio de María y Aarón que burburaron en contra del pastor que era Moisés y vino sobre María una enfermedad infecciosa, como una lepra y ella quedó contaminada con esto, enferma y tuvo que ser sacada del campamento. Así que la enfermedad a veces viene como castigo, como se quita a través del arrepentimiento. La enfermedad también viene como una maldición. En el libro de Deuteronomio 28 dice que el Señor castiga con pestes, plagas, con fiebres, con epidemias. Búsquenlo después ustedes y pueden leer al respecto. Dice Isaías también referente a esto, Isaías capítulo 1, versículo 6, dice de la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano, todo de ellos es herida y moretones y llenas abiertas que no les han sido curados ni vendados ni aliviados con aceite. Viene como una maldición la enfermedad. En otro aspecto la enfermedad también viene de manera natural. La gente se enferma solo por estar vivos y en esta naturaleza caída podemos estar enfermos. Hay gente que a veces viene y dice, pastor, tengo un ataque de diablo. A veces es natural y tenemos que decir casi normal. Hay enfermedades que a veces hay gente que nos pide oración y dicen, je, porque estoy con una sed que al hígado. ¿Cómo fue? Y bueno, no sé, yo me comí medio puerco a la barrilla y Satanás me atacó con un problema del hígado. Eso no es así. Es natural que si te comiste 22 chocolates, que si te descontrolaste con la comida e hiciste un desarreglo, no es satánico, es natural, es normal. No tenemos un cuerpo inmortal, tenemos que cuidarlo. Es más, la Biblia nos dice que somos el templo del Espíritu de Dios y el que destruya ese templo, el que destruye el cuerpo, eso no lo destruirá. Es muy fuerte la palabra. Pero es natural, hay mucha gente que se enferma y es por una cuestión natural. A veces no es maldición ni tampoco es castigo. Así es. Eso también podemos hablar de algo, del abuso del cuerpo. Ajá. Mucha gente que tiene exceso de trabajo. Y posiblemente decís, no, vino, no, me duele el cuerpo, no sé qué es lo que tengo, tengo tembladera, me duelen los huesos. Posiblemente pueda ser que tienes exceso de trabajo. No venía el tema, pero Dios me estaba mostrando estos momentos. Y no le podemos echar la culpa, como decía el pastor, no le decía siempre al diablo. No, que el diablo me atacó. Oye, si tienes tres trabajos en el día y duermes algunas horas, no le puedes meter el cuerpo al diablo. Va a salir más enfermedad del resultado de un exceso o de un trabajo excesivo que solamente te está llevando a algo que te está o buscando la vida. También Dios dice en su palabra, depositemos todas las ansias en mis manos, dice el Señor. Depositemos las ansias en Dios. Vele, puede venir enfermedades a causa del estrés. Gente que no puede resolver cosas imposibles, gente que tiene absolutamente muchos problemas, cosas por qué resolver. Y tantas cosas que tiene en la cabeza se enferman. Y eso puede salir sarpullido en la piel. Cosas que los médicos dicen que hay veces son problemas. Problemas en la piel, problemas de hongos. Todas esas cosas vienen a causa del estrés, pastor. La otra vez hablaba con alguien, me acuerdo tanto que tenía una tremenda mancha en la espalda. Y yo decía, hermano, ¿qué le está pasando? ¿Qué sucede? No, mire, sinceramente he ido al médico, pero nadie me dice qué es. Y hablamos de la situación que él tenía. Hablamos de qué es lo que él estaba pasando. Y me decía que tenía muchos problemas, exceso de trabajo. Y de repente le vino esto. Cuando le dimos el consejo, aparte de Dios, y él suspendió todo lo que estaba haciendo. Dejó el estrés y dejó el exceso de trabajo. No estoy diciendo que tiene que dejarle trabajar. Si no, todo en exceso es malo. Le suspendió la enfermedad y él quedó sano como si no hubiera tenido nada. Es que bueno que haces ese aporte porque muchas veces la gente piensa que es un ataque y no. Es que nos estamos descontrolando. Muchos problemas de estrés caen dentro de ese versículo bíblico que dice que tenemos que tener dominio propio. Si tenemos que dominar diferentes situaciones en nuestra vida que nos hacen mal. Hay muchos problemas estomacales, de úlceras, de dos, que vienen como producto de que nosotros no tenemos dominio de nosotros mismos y vivimos pensando cosas que nos hacen daño. La gente tiene este vicio de seguir viviendo, de vivir resentido, revivir situaciones que le han hecho daño. Me acuerdo de ese día que me abandonó, que me dejó, que me robó, que me traicionó. Y tanto recordamos, cada vez que nos recordamos que nos trae dolor y eso provoca úlceras, provoca problemas en los intestinos, problemas en el estómago, problemas de aquí, problemas de piel, problemas de estrés, como decía Jeffrey. Mire de cosas. Debido a que estamos torturando el cuerpo porque pensamos cosas que no deberíamos pensar. Hay cosas que tenemos que olvidarlas. Cosas que tenemos que perdonarlas y olvidarlas. Sacarlas de nuestra mente. Porque Dios nos ha puesto para que seamos felices. Por eso decíamos, el texto bíblico dice que tenemos que pensar en determinadas cosas. En esto pensar, dice la Biblia. En todo lo bueno. En todo lo bueno, en lo amable, en lo de buen nombre, en todas esas cosas. En eso tenemos que pensar. Amén. Así que pensemos las cosas que nos hacen bien. No pensemos las cosas que nos hacen mal. Estemos pendientes de pensar lo bueno, lo amable, cada cosa que nos trae bendición a nuestro corazón. Así es. Ayer leí un pasaje bíblico antes de sacar el pequeño tema. Y decía, si obedeces a todos los preceptos y los mandatos que hoy te ordeno, decía el Señor en su palabra, las enfermedades que envías a los hijos no te alcanzarán. Podemos decir que las enfermedades vienen a causa de la desobediencia. Cuando no obedecemos a Dios, posiblemente o posible es así, vienen las enfermedades. Dios dice, al hijo que yo amo, corrido. En otra versión más dura dice, haz otro o reprendo. Cualquiera de las dos. Tenemos que hacer caso a la obediencia. Tenemos que ser obedientes ante Dios. Pero quería decirte una cosa muy importante. Estás buscando la presencia de Dios. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 19, dice así, toda la gente procuraba tocarlo, porque él salía a poder para sanar a todos. No sé cuál sea tu problema en este día o el problema que has tenido durante muchos años, así como lo tuvo la mujer del flujo de sangre durante 12 años. He conocido personas, aún dentro de los ministerios, están enfermas de flujo de sangre, problemas en los intestinos, problemas de cualquier caso de índole, enfermedades terminales. Y tal vez ha pasado mucho tiempo y piensan, no, es que Dios no escucha mis oraciones, es que Dios no está pendiente de mí, es que Dios se ha olvidado de mí. No. Déjame decirte hoy que la mano de Dios no se ha cortado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los hijos. Dice su palabra. Que cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Estás buscando de tocar el borde del Señor, estás buscando de tocarlo, pero hermano, ¿cómo es eso que de tocarlo? Sí, de tocarlo. Estás buscando en la presencia de Dios por las mañanas, estás dejando todo a un lado porque Dios sabe tu enfermedad, estás yendo a congregarte en el ministerio, estás yendo, estás recurriendo a la oración del justo, a la oración de los hermanos, porque la Biblia dice que recurramos a los ancianos, que ellos nos ungirán con aceite y la enfermedad desaparecerá, seremos sanos. Estás recurriendo la palabra de Dios. Amén. Eso que vos dijiste es fantástico y necesario. Quiero ir avanzando con lo que tenía para mencionar unas notas que tengo aquí. Y quiero decir que en cuarto lugar, perdón, la enfermedad viene también como una prueba. A veces somos probados. He visto mucha gente que a veces no viene a la iglesia, nos hemos dado cuenta. ¿Y por qué no viene? Bueno, porque está pasando un momento muy difícil. Bueno, cuando está pasando un momento difícil de cuando más tenemos que estar pegados al Señor y seguir a la iglesia. Tenemos justificativo para faltar cuando no nos podemos mover de tan enfermos que estamos. Pero tenemos que estar yendo a la iglesia. La enfermedad a veces viene como una prueba. Viene como lo dice el libro de Job, capítulo 2. Muestra que Job era intachable, pero vino sobre él una prueba muy fuerte, muy difícil. La enfermedad viene como un testimonio del poder de Dios. Hay gente que se enferma porque Dios quiere glorificarse en la vida de ellas o tocar el corazón de los familiares a través de una sanidad. Estos casos también se dan. También la enfermedad viene como un freno. Este es el caso de Pablo. Está relatado en 2 Corintios, capítulo 12. Se expresa que Pablo rogaba al Señor y oraba para que el Señor le quitara este problema que tenía. Se presume, se cree, que era un problema en los ojos por evidencias que él da. Y el Señor le dijo, arreglátela con lo que ya te di. O sea, basta de mi gracia. Ya te bendije demasiado. Aparentemente esto servía para controlarlo a él como unas riendas para domarlo, para que él no se ensobervezca, no se ponga orgulloso y de esa manera se arruina el plan de Dios de extender el reino de los cielos a través de la palabra de Pablo. Así es, pastor. Acá voy a concluir lo que estaba hablando ahora. Mucha gente está enferma pero no está haciendo nada para ser sano. Me caía esto ahora cuando estás hablando lo de Pablo. Lucas, en el Evangelio de San Lucas, el que escribió el libro de los hechos, era aquel que sanaba a Pablo. Era el médico de Pablo. Médico por excelencia era él. Y a Pablo le supuraba posiblemente algo oloroso, algo que le hacía daño de los ojos. Por eso yo dejo a los médicos. No, es que los médicos son del diablo. Los médicos son del diablo dicen algunos, pero ¿por qué? Si Dios, Dios me puede sanar hoy. Tal vez has pasado mucho, mucho sufrimiento, mucho dolor con alguna enfermedad y estás viendo que Dios no hace nada. Tienes que buscarte un médico. Dios creó los médicos, sino ¿para qué? ¿Para qué hiciste el estudio? ¿Para qué hiciste la medicina? Dios puede, mira, esto es una cosa que a veces la gente no entiende. Dice, no, si Dios no me sana, yo me dejo morir. No. Y parecemos a veces gente que toma este extremismo religioso como algunas religiones que le pueden salvar la vida con una transfusión y no la quieren porque dicen que no, que en la sangre está la vida. No, no, no. No. Dios te va a traer sanidad. Así es. Dios te puede sanar de manera milagrosa. Oramos o tú estás orando y recibes el milagro. O oran por ti en la iglesia o te ponen de acuerdo y recibes el milagro. Dios puede usar también los médicos. Y viene el médico y te dice, toma esto, esto y esto y ya. Y quedas sano. Entonces tú dices, no, no, si Dios no me sana. Bueno, la verdad es que ya sea por los médicos, ya sea por una pastilla, ya sea sanidad divina instantánea, sanidad divina progresiva, lo que sea. De alguna u otra manera Dios nos promete y nos provee sanidad. Así es. Con seguridad Dios te da la sanidad. Yo hace poco tuve una situación de apendicitis. Me operaron de apendicitis. Y yo me acuerdo que esa noche que me dolía tanto estuve clamando, señor, sáname, sáname. Y el señor no me sano de la apendicitis. Me operaron. Yo le agradecí a Dios porque pude ir a un hospital porque usó la mano del médico porque me ahí estirparon eso. Y en dos días yo no tenía el problema resuelto y estaba de vuelta en mi casa. Entonces le agradecí a Dios porque sé que Dios me dio eso. Es como en todas las cosas. Yo puedo decir, señor, dame dinero, tú eres mi recto, eres mi proveedor, dame dinero, dame dinero. Y me quedo en mi casa esperando a que me manden el dinero. No va a venir un ángel y me va a tocar la puerta con una valija llena de dólares. Así es. Pero Dios va a proveerme de un trabajo, de una oportunidad, de un negocio y de esa manera Dios va a traerme a mí la bendición. Por eso de la misma manera no tenemos que rechazar los médicos. Y no estamos diciendo que no haya fe en Dios. Sí, Dios hace milagros lo creemos. Pero también Dios ha puesto los médicos, como dijo Jeffrey, si los médicos no fueran buenos, jamás Dios hubiera llamado un doctor. Así es. ¿No es cierto? Y Pablo le hubiera dicho, mira, no me toque, fuera de aquí, te refrendo, Lucas. No. Era un instrumento de Dios. Así es también. Podemos decir también que el no ser sanado puede ser por incredulidad, miedo y malas decisiones. Tal vez tú no eres cristiano, pero te gustaría algún día venir a una campaña de milagros y sanidad, venir a la iglesia para que Dios te sane o que alguien orara por ti. Pero te encuentras siempre con la familia que te está diciendo, mira, lo que pasan por televisión o por internet es pura mentira, es show, es falsedad, le están pagando para que diga eso. No, hermano. Hay veces las malas decisiones, lo que dejamos que los demás nos digan. Con la falta de fe en los siervos del Señor, la falta de fe en la palabra de Dios es un obstáculo, es un obstáculo grande para que no llegue tu sanidad. Yo quería decirte algo como testimonio. Cuando trabajaba para una compañía, porque yo ahora trabajo para mí, tengo una compañía propia, me leccioné, como sabemos, pastor, de la espalda. Me herní un disco de la columna. Y fue mucho tiempo el que estuvo en cama, no podía hacer fuerza. Cuando caminaba, caminaba como si fuera un viejito con bastón o no podía caminar muy bien, no podía correr, no podía hacer fuerzas. Pasé mucho tiempo, más de un año así, hasta que yo decidí tomar una actitud diferente. Y dije, no más. Esto no va más conmigo. Dios dijo que por su sangre, por su llaga, yo he sido sanado. Amén. Y tomé una decisión diferente. No, si Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, Él me va a sanar ahora. Y dije, voy a hacer algo, algo rotundo para mi vida. Y miren, aunque no me crean, llegó un momento en que me puse los tenis, la pantaloneta, una camisa de jugar soccer, le dije, no, que suceda lo que suceda. Me fui a jugar jugador con los hermanos de la iglesia y el dolor desapareció. Fue jugar tranquilamente y desde ahí he vuelto a hacer fuerza, he vuelto a jugar soccer, he vuelto a hacer mis actividades común y corriente como joven que soy y fui sano por el Padre de Dios. Amén. Así es. Hay que creer y orar y tomar acción. Por eso decimos jugando un poco con las palabras, el cristiano tiene que hacer oración. Así es. Oración. Orar y tomar acción. Quiero decir, la sanidad es una promesa. El libro de Isaías capítulo 53, hablando de Jesús, nos dice que por las heridas de Jesús nosotros hemos sido puros. Así es. Jesús nos promete sanidad y salud. Salud es un estado permanente de bienestar. Y sanidad es la resolución del problema inmediato que tenemos de una enfermedad en un momento. También viene la sanidad natural. Hay muchas cosas que nos sanamos. Por ejemplo, a veces estamos enfermos del estómago porque hemos venido comiendo mal. Tenemos que regular y comer de una manera más saludable. Hicimos comidas pesadas. Bueno, los días siguientes nos regulemos un poquito la comida para que no nos venga una sanidad a ese malestar. También está la sanidad sobrenatural y la sanidad médica, como dije. Así es. Pero vos mencionaste algo de los obstáculos para la sanidad. Uno de los obstáculos para la sanidad es el pecado. Hay gente que no recibe la sanidad porque está viviendo una situación de pecado. El Señor nos explica y dice en el libro de Mateo 13.15 que tengo aquí anotado. Lo transcribí. Dice, el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían. Y dice ahí, Jesús y yo los sanaría. A veces la gente está en un estado de terquedad terrible y no reciben sanidad, no reciben lo que están necesitando porque son obstinados. La Biblia dice que es un pecado la obstinación. Así es. Así que tenemos que tener cuidado con esto. Otro problema de obstáculos para la sanidad es la incredulidad. Y vos lo estabas diciendo recién. Así es. Tenemos que creer. Dice la Biblia que por la incredulidad en un lugar, en un área no pudo hacer milagros. Jesús mismo. A veces la gente dice, el pastor este no tiene poder. Entonces, ¿qué pasó en esta situación? Que Jesús en una aldea no pudo hacer milagros. Jesús por la incredulidad de la gente. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿De Dios, de los pastores, de Jesús? ¿De quién es el problema? De nosotros cuando hay incredulidad. Por eso tenemos que creer. Otro problema, otro obstáculo para que recibamos la sanidad es la falta de perdón. Cuando hay falta de perdón, no llega a nosotros esa sanidad. Dice en Santiago 5.16. Otro problema, otro obstáculo es el abuso del cuerpo. Ayer lo decía y en medicina dicen que la salud es el producto de una vida sin excesos. Así es. ¿No es cierto? Hay un montón de cosas que son buenas, pero si nos abusamos con eso nos hacen mal, ¿no? No se puede vivir sin sal, pero si abusamos de la sal nos trae el problema a los reinos. Así es. Lo mismo la azúcar. La azúcar es buena, pero si abusamos del azúcar nos trae el problema. Así es. Otro problema es la resistencia satánica y la resistencia humana. Así que tenemos que tener cuidado con estos obstáculos. Yo tengo algo más para cerrar, pero entiendo que tenés algo más. Claro que sí. Quería decirle algo. La sanidad viene por la fe. Amén. Quiero decirle una cosa. Tal vez hay veces estás esperando que el pastor te ore y no ha sido sanada. Y decimos, decimos ahora, es un obstáculo cuando la persona tiene fe. El mismo Jesús no pudo hacer milagro en una aldea como tú lo decías porque había incredulidad de la gente. Entonces yo quiero aclararle esto y algo muy importante. Cuando el centurión romano vino acercándose a Jesús y le dice, mira, tengo mi criado enfermo. Y Jesús le dice, yo voy a ir ahora ya. Vamos, vamos a ver qué pasa. Yo lo voy a sanar. Pero él le dijo, no. Yo sé si con solo tu palabra, tú la lanzas a una sola palabra de sanidad y mi criado sanará ahora mismo. Y Jesús en un momento se queda como pasmado, como, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que acaba de decir? Un romano, ¿qué es lo que acabó de decir? No he visto tal persona con tanta fe en pueblo de Israel como este. Debería ser ejemplo para todos. Él solamente le dijo, no Jesús, yo sé que si con solo tú lanzas una palabra de sanidad o de salvación, mi siervo será sano. Y así fue. Al instante le dijo, puede ir a tu casa, tu siervo está sano. Algo más quería decirle, Hexodo 23, versículo 25 dice, adora al Señor tu Dios, a Él obedecerás y Él bendecirá tu pan y tu agua y apartará de ustedes toda enfermedad. ¿A quién estás sirviendo? Me venía algo a la cabeza que comentamos en estos días. Hubo una convención de satanistas en el Estado de África, en el país de África, y la hija del satanista mayor se enfermó de muerte. Y recurrieron los demonios, recurrieron los pactos satánicos a la brujería, a todo lo que usted se pueda imaginar. Y la llevaron ahí a la convención donde había miles y miles de satanistas. Y nadie, ni los demonios, ni la brujería, nada la pudo sanar. Dime a tú quién estás sirviendo en estos momentos. Tal vez te encuentras con un caso imposible de sanidad, porque nos estás escuchando, no es posible. Puede ser que tú estés utilizando la magia, la brujería, el satanismo, los pactos ocultos. Déjanos decirte una cosa, para Dios no hay nada imposible. Cuando fueron, un satanista le dijo a la brujería, mire pues, podemos ir a pedirle al pastor de la esquina, a ese que le hacemos brujería todos los días, pero yo veo que nosotros le hacemos brujería y él cada día está mejor. No le sucede absolutamente nada. Si usted quiere, vamos ante él. Y la brujería le dijo, no, ¿cómo es posible que mis diablos no sirvan para nada, que estos demonios no sirvan para nada? Y ya sabiendo que era la salud de sus hijas, dijo, bueno, está bien, vamos a traerlo. Cuando estos satanistas fueron a la puerta, el pastor los estaba esperando con su Biblia en mano, Dios le había dicho ya lo que tenía que hacer y se fue para allá. Cuando él llegó en esos momentos, trajeron a la hija, él le alzó en su brazo y dijo, Señor, que si haga tu voluntad en este día, devuélvele la vida a la hija de estos satanistas para que cuando tú le vuelvas la vida, ellos vean que solamente hay un Dios, que tú no has cambiado, que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Y miles de satanistas se convirtieron cuando vieron que la mano del Señor resucitó a aquella hija de los satanistas. Amén. Ese testimonio sí yo lo había escuchado, vos lo escuchaste por otro lado, yo lo escuché de un pastor muy cercano al caso y fue muy resonado e impresionante, ¿no? Me acuerdo cómo Dios hace sanidades, impresionante, y estuve con un pastor que se hizo muy popular de repente en una ciudad al norte de Argentina porque él había terminado una campaña que surgió todavía una situación muy así particular y cuando él regresa, yo lo había usado para hacernos mirados tremendos. Cuando él regresa de esa ciudad yendo para Buenos Aires, antes de subirse al avión, detienen el avión cuando el avión ya estaba listo para irse a la pista, detienen el avión porque el jefe de la policía de la ciudad había ordenado que lo bajen a él. Baja el predicador sin saber que lo que pasaba, lo llevan hasta abajo ahí en un auto, en un carro estaba esperando el jefe de policía y él usó su autoridad para hacer que salga y que lo bajen del avión. Y entonces estaba ahí esperando con una mujer en el asiento de acompañante, ha inclinado hacia atrás, perdón, y estaba una mujer ahí en un estado inerte y este hombre le dice, yo necesito que usted ore por mi esposa, yo necesito que usted ponga su mano sobre ella. Este pastor no sabía ni cuál era la enfermedad ni cuál era el problema, pero como premiaba a orar para que el avión ya salga, puso la mano sobre la mujer y como la vio que estaba ella inerte, dijo, ahora en el nombre de Jesús para que todos creen que Cristo es real y que Él hace milagros, recibe ahora un espíritu de vida y vuelve a en sí, despierta en el nombre de Jesús, la mujer reaccionó y se despertó. Un alboroto y todo y el avión que se iba y lo suben a él al avión, cuando él llega a Buenos Aires le llama el comisario y le dice, pastor le agradezco por haber resucitado a mi esposa. Él no sabía que la mujer estaba muerta. El comisario sacó a su esposa de la morgue, usó su autoridad, la subió en el carro y desde la morgue fue al aeropuerto y este pastor oró y la resucitó. Un alboroto. Entonces se organizaron unas campañas grandísimas por este milagro que Dios había hecho. Dios está haciendo milagros, Dios es real y estamos aquí para bendecir tu vida, para decirte Dios tiene el milagro para ti y solo tienes que creer. Los medios que Dios usa para traer la sanidad son, número uno, la fe, la fe en Cristo. Número dos, la palabra de Dios. Por eso es necesario que nos congreguemos, que estemos plantados en un lugar, que seas fiel en una iglesia, fiel a tu pastor para que ellos te nutran y te varíen la dieta, te den seguimiento y te instruyan y te den palabra de Dios. La sanidad viene también a través de la oración, en la unción, como dice Santiago, capítulo 5 y aunque está un poquito relegado esto, de verdad también la sanidad viene a través de las cenas del Señor. Cuando tenemos comunión con el cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 11 y compartimos también viene sanidad. Yo he visto gente recibir liberación y sanidad a través del pan, que lo mandan y lo llevan a otro lado y la gente come y recibe algo de hacer. Bueno, el tiempo se nos ha ido, pero yo quisiera que oremos, Jeffrey. Así es. Es este tiempo en el que nosotros dedicamos este tiempo y tomamos este tiempo para bendecir a las personas. Así que vamos a declarar una bendición y sanidad divina sobre las personas que con fe están confesando ahora que Dios puede hacer un milagro. Así que vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo aquí, Jeffrey, yo, el equipo de producción y todos los que estamos en este estudio nos ponemos de acuerdo, Señor, para pedirte, Padre, en el nombre de Jesús que hagas el milagro. Así es. Hay personas que nos están mirando y están necesitando el toque tuyo. En el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos de acuerdo porque todo lo que pidiremos dos o más de acuerdo al Padre en el nombre de Jesús lo recibiremos. Así declara tu palabra. En el nombre de Jesús, todos los que están pasando problemas de enfermedad física. Así es. Los que están pasando problemas de enfermedades almáticas. Los que están atravesando soledad, tristeza, desánimo, depresión. Reprendemos eso en el nombre poderoso de Jesús que Dios se manifieste en la vida de todos los que nos están mirando o escuchando. En el nombre de Jesús mandamos sanidad para tu vida. Ahora, ahora, Jeffrey, y declara sanidad en el nombre de Jesús. Así es. Ahora, maravilloso Rey, Señor, a la autoridad de la sangre poderosa de Jesús. Amén. Declaramos sanidad para todas aquellas personas que nos están viendo en este momento, Señor. Son problemas de hepatitis, Señor, de cáncer, enfermedades terminales, Señor, personas que están en los hospitales en estos momentos. Mandamos una palabra profética de sanidad sobre de sus vidas. Para Dios no hay nada imposible. Y conmigo recibo la sanidad y nos daremos cuenta y tú te harás cuenta que el Señor es el mismo año y por los siglos. Él hará algo que impactará tu vida. Declaramos, Señor, sanidad maravilloso, Señor, sobre los niños, sobre los bebés, Señor, sobre aquellas madres, Señor, que están en embarazo en estos momentos y han declarado enfermedades sobre sus hijos, Señor. Quebrantamos, cortamos y destruimos todo aquello, Señor, que se oponga al nacimiento excelente de sus hijos, maravilloso Rey, Señor. Declaramos sanidad por aquellas personas, aquellas mujeres que sufren de flujo de sangre, por aquellos hombres que tienen enfermedades venerias, enfermedades por cualquier situación, Señor. Derribamos toda oposición del diablo, Señor. Y te mandamos una enorme bendición sobre tu vida. Amén. Amén. Queremos decirte que estamos aquí para ayudarte. Llámanos, los teléfonos aparecen en pantalla. Llámanos y contáctate con nosotros. Puedes mandarnos mensajes de email. Va a ser una alegría enorme conectarnos contigo y poder bendecirte de alguna u otra manera. Que el Señor te bendiga. De aquí te mandamos una palabra de bendición. Gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Si esta palabra que hemos dicho ha tocado tu corazón, nosotros te queremos invitar a que aceptes a Jesús en tu corazón. Es tan sencillo como dejar de entrar, porque Él está a la puerta de tu corazón llamando para que le dejes a entrar. Cuando tú hagas esto, un nuevo tiempo comenzará en tu vida, un nuevo comienzo. Dios se olvida de tus pecados y te da una nueva oportunidad. Algo fantástico se desata sobre tu vida. Ahora queremos orar contigo. Repite después de nosotros esta razón. Padre Santo, en el nombre de Jesús yo vengo delante de ti. Me arrepiento. Reconozco que soy pecador y te pido perdóname. Sálvame. Reconozco que Jesús es el Señor y que el Padre le levantó de los cuerpos. Sálvame y dame tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Llámanos para hacernos saber o escríbelos por email para que nosotros sepamos que aceptas de Jesús. Y te vamos a ayudar también con materiales y demás cosas para que tú comiences a tomar la vida cristiana. El Señor te bendiga.